Continuamos hoy con los fundamentos de Ayurveda en la vida diaria y nos concentraremos particularmente en los masajes específicos, su preparación y aplicación. Masaje general del cuerpo. A un cuarto de aceite de mostaza agregamos una onza de aceite de sándalo. Si tienes piel seca puedes agregar tres cucharadas de aceite de germen de trigo. Para el masaje de un hombre agregue una pizca de cúrcuma para aumentar la virilidad. Debemos calentar cúrcuma en un poco de aceite de mostaza hasta que se disuelva. Lo filtramos, lo escurrimos y luego agregamos a la mezcla. Número dos, masaje de la cabeza. Mezclamos una pinta de aceite de mostaza con una onza de aceite de sándalo y dos onzas de aceite de almendras. Esta mezcla es excelente para la memoria, el ingenio y la inteligencia. Número tres, para áreas afectadas por el entumecimiento, el frío y la mala circulación. Mezclamos un gramo de aceite de hierba o winter grass y de aceite de eucalipto en una onza de aceite de oliva. Y un cuarto de aceite de mostaza. La mezcla proporciona calor y estimula el flujo de energía. Número cuatro, masaje para resfriados de pecho. Calentamos un cuarto de aceite de mostaza a fuego medio fuerte, agregándole dos dientes de ajo cuando el aceite esté caliente y dejándolos carbonizar completamente. Dejamos enfriar, luego masajeamos la zona del pecho con una pizca de sal. Esta mezcla se debe almacenar en un frasco rojo para usos posteriores. En lugar de la mezcla de aceite de mostaza que produce calor, las mujeres jóvenes deben masajearse con una mezcla hecha de un cuarto de aceite de sésamo negro mezclado con una onza de aceite de sándalo. Número seis, mujeres de 40 años. Usar la misma mezcla de mujeres jóvenes anteriormente mencionada, agregando una onza de aceite de almendras para suministrar proteínas a la piel. Número siete, mujeres de 50 años. Mezclamos la mitad de un cuarto de aceite de sésamo negro con la misma cantidad de aceite de coco, agregándole una onza de aceite de sándalo, una onza de aceite de germen de trigo y una onza de aceite de almendras. Número ocho, recién casados y gente joven. A un cuarto de aceite de coco y una pinta de aceite de jazmín orgánico, agregamos una onza de aceite de almendras y media onza de aceite de germen de trigo. Número nueve, para el exceso de calor corporal, mezclamos aceite de sésamo negro y esencia o aceite de rosas. Pasamos a otro tema importante y es cómo almacenar los aceites para el masaje. Los aceites tienen la capacidad de absorber y almacenar los efectos de las frecuencias de luz cuando están almacenados en frascos de diferentes colores. Si queremos producir un efecto especial y puntual, podemos almacenar en frascos de colores a la luz directa del sol durante 40 días. En resumen, un aceite guardado en un frasco rojo se vuelve de naturaleza más caliente. El mismo aceite guardado en un frasco azul se vuelve más frío. Cuando requerimos calor extra, podemos guardar las mezclas 1, 3 y 4 en un frasco rojo o mezclarlo con el aceite que se ha guardado en un frasco rojo. El efecto de enfriamiento de la luz azul es adecuado para las mezclas 2 y 9. En el botiquín de casa y en un frasco azul deberíamos tener aceite de mostaza, pues este aceite, si se mantiene refrigerado, es lo mejor como primeros auxilios en el tratamiento de quemaduras. El agua de granizo, cuando se mantiene congelada, es también un buen remedio para las quemaduras. Pasamos a masaje de la cabeza. El aceite aplicado a la cabeza es absorbido por las raíces del cabello, las cuales a su vez están conectadas con las fibras nerviosas que conducen directamente al cerebro. El aceite fortalece el cabello y reduce la sequedad, que es la responsable de la fragilidad del cabello y muchos desórdenes del cuero cabelludo. En tercer lugar, al relajarse los músculos y los nervios, se elimina la fatiga del sistema. El masaje de la frente también calma el sistema y crea buenas sensaciones en el cerebro, haciendo que nos sintamos livianos y elevados. El masaje de las sienes mejora la vista y crea un estado centrado de conciencia. Pasemos al masaje de pies. Un simple masaje de aceite de mostaza en los pies por la noche, cura el adormecimiento de los pies, evita el agretamiento debido al tiempo frío y el desprendimiento de la piel, reduce o elimina las infecciones causadas por hongos y bacterias, disminuye la agitación y promueve el sueño profundo. Para hacerlo debemos seguir el contorno natural del pie. Pasemos a masaje de limpieza. Para este masaje se empieza haciendo una pasta con el contenido de una taza de harina de garbanzo o de harina de trigo integral y media taza de aceite de mostaza y una cucharadita de cúrcuma. Después de mezclarlo concienzudamente, añadimos suficiente agua como para hacer una pasta con la consistencia de la mantequilla blanda. La debemos aplicar en todo el cuerpo incluyendo el cabello. Cuando la mezcla empieza a secarse y quebrarse, se debe retirar frotando siguiendo el mismo principio del movimiento explicado previamente. Cuando la mezcla empieza a secarse y quebrarse, se debe retirar frotando siguiendo el flujo natural del cuerpo. Esta mezcla, según el ayurveda, cura las dolencias causadas por el desequilibrio de mucosidades, aumenta el semen, la fuerza y la resistencia, estimula la circulación sanguínea y cura las enfermedades y las infecciones de la piel. En el rostro, relaja los músculos de la mandíbula y las mejillas y proporciona un cutis limpio y saludable. Si agregamos cúrcuma a la mezcla, suministramos yodo en una forma que puede ser absorbida directamente a través de la piel, estimulando los nervios de todo el sistema. El aceite y la harina limpian y lubrican y el aceite otorga suavidad y brillo. La aplicación inicial de la pasta extrae el exceso de calor del sistema debido en gran parte a la presencia de yodo en la cúrcuma. El frotado que comienza después de que la pasta está seca restablece la temperatura normal y atrae energía renovada a la superficie de todo el organismo. Y esto es todo por hoy, acompáñanos en los siguientes capítulos donde continuaremos con este interesante tema que nos plantea reflexiones sobre la salud y el cuerpo. Y hasta aquí el tema de hoy. Gracias por vernos y recuerda suscribirte a nuestro YouTube activando la campana de notificaciones de nuevo video y seguirnos en nuestras redes sociales para toda la información de moda, belleza y asesoría de imagen. Por último te invitamos a estar al día con las noticias de moda y belleza alrededor del mundo. Esto con nuestro podcast diarios de NotiModa. En la descripción encontrarás también el link para acceder o descargar los audios. StylePoint.club, un punto de encuentro entre la moda y la belleza.